Bueno amigos pescadores, nuevo concurso en el Club de Pescadores, participación de los periodistas. Y bueno, Federico, acá estamos, representando al pescador y de paso cañazo. Así que vamos a representar a los dos bandos. Vamos a darle un saludo a todos los amigos que lo siguen en Facebook, en el grupo WhatsApp. Y por supuesto a todos los televidentes. Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte, una linda noche, después de unos cuantos días de lluvia. Muchas lluvias. Están crecientes, bastante agua, vamos a ver si sacamos alguna boguita y figuramos. Y ya hacemos un poco de podio, a ver si podemos. Vamos a intentarlo, dale. Vamos, dale. Dale. Vamos, dale. Gracias. 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 Noche hermosa, agua tranquila. Vamos, dale. Ocho. Van a ser las ocho y empieza el concurso. Hasta las once. Vamos a ver. Si podemos, si podemos, algo vamos a pescar, si podemos. Gracias. 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 Las jugadas y esta difícil el pique, algunas van saliendo. Hubo poca agua, me di una gana de tirarle un moscazo. Algo que? 585 gramos. Que es la segunda? La segunda agua que sale. La tiramos al agua, no? Bien Ahí va Y te vas a vivir tirando un puto Y te vas a vivir tirando un puto Y te vas a vivir tirando un puto Y te vas a vivir tirando drum Qué feo Esa la buena Mal que no, pensé que eran así, no sé qué No, pero está buena esta Esta ya pasó el kilo Vamos al galeo Hijo de puta Pará, chiquita, pará Pará, te lastimás vos Vamos ahí, sí, dale que llegás Dale, dale, una minutita Pará, apena la mordida Lo mismo que la otra vez Vamos Dale, querido, ahí te llevo Me vi antes que se muera Muy bien, poné así de costado para ver lo mejor Ah, que la llevan pesado Oria, jumpa Oria, jumpa Oria, jumpa Oria, jumpa Oria, jumpa Oria, jumpa Va a haber dos entregas de premios, la primera es para el concurso especial en la categoría de medios de prensa, entonces el tercer premio para el concurso especial para prensa es para Daniel Fanego, Fanelo que viene por Pescavisión. El segundo premio de prensa es para el programa Mucha Pesca, Levas Tanaka. Felicitaciones, el primer premio de la Copa para Periodistas es para Leandro Beresciarte, que pescó por Luz del Alba. Estamos disputando una Copa Challenger, que tiene el nombre de Rodolfo Perri, que fue el esposo de Goli. Así que bueno, ahora Goli le va a dar la Copa a su propio hijo. El tercer premio del concurso de socios e invitados, Adorno Luis, el tercer premio. Segundo apuesto, Rostagiola Carlos, una boda de un kilo, doscientos metros. Muy especial, para el señor, para la gente, el oro, una boda, un kilo, doscientos cuarenta brazos. ¡V active, gracias! ¿Otra vez? El año pasado, el último torneo, así que entregálo vos. ¡Suscríbete! ¡Vamos los pibes! Chicos, acá hay un premio especial para Kevin. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos Kevin!